Música ¡Aquí tiene una banana! ¡La banana! ¡La banana! ¡La banana tiene mucha vitamina! ¡Señores, señores! ¡Pobre banana! ¡La banana tiene mucha vitamina! ¡Pas de todo placa! ¡Pas de todo placa! ¡Pas de todo placa! ¡A la bananita! ¡La bananita! ¡Esa es la superbanana! ¡Tiene mucha vitamina! ¡Pas de todo placa! ¡Pas de todo placa! ¡Pas de todo placa! ¡Ponela! 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 ¡Has de todo placa! ¡Pas de toda placa! ¡Pas de toda placa! ¡Gracias!